Tenemos una mejora del 16%. Esto significa que en un año la administración de la señora alcaldesa Cristina Díaz ha logrado rebajar, reducir en 16% la percepción de inseguridad. Y una vez más, ningún municipio de la área metropolitana tiene una reducción tan significativa. Trabajar por la seguridad pública es un compromiso conjunto, policía y ciudadanía, y está dando resultados hasta este momento.